Buenas estudios, bien aprendida. Este es, eh, ¿Cómo aprendes el llaveo de San Luis Nuevo? Que bueno, ahorita está, no está al lado de verdad. Ay, déjenme. Algo que aprenda. Yo solamente aprendo. Ve. Ve del rojo, ve del rojo. Recuerden si esto es que les enseñe ahorita. Ve del rojo, ve del rojo, ve del rojo, ve del rojo. Que le estoy diciendo, ponlo arriba, déjenme comentario aquí abajo. Nos vemos, bye, bye, bye.